8 de la mañana con 38 minutos y presten mucha atención porque todas las personas que trabajan en relación de dependencia en el país y que ganen más de 11.300 dólares anuales en adelante deben realizar hasta el próximo 31 de enero la proyección de gastos personales en el SRI. Este formulario sirve para el cálculo de impuesto a la renta, sin embargo con la nueva reforma tributaria este año existen algunos cambios importantes. Y para que nos explique en detalle esto y otras inquietudes hemos invitado a Ricardo Vallejo, asesor financiero y director de Iconta, empresa especializada en el sistema contable online. Ricardo, bienvenido a La Clave, muy buenos días. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación y en realidad sí es un poquito complicado el tema del cambio tributario que se hizo porque fue un cambio casi de 360 grados para la parte empleadora, ¿no? Entonces sí es importante cómo yo voy a hacer la parte de la proyección de gastos personales, que igual ya estamos casi al final del mes, ¿no? Que lógicamente el patrón no va a tener que recibir esta proyección de cada empleado, lógicamente, para poder hacer las retenciones adecuadas para el año fiscal 2022. Cuéntenos brevemente, Ricardo, para quienes están en este momento conectados con La Clave. Primero, ¿para qué nos sirve esta proyección de gastos personales? ¿Qué sucede si no la hacemos? Y también, por otra parte, ¿qué implica la deducción en este caso de gastos personales, ahora que ha disminuido hasta un 70% con el cambio de la reforma tributaria? Bueno, lógicamente, porque obviamente ya tenemos la ley, ya tenemos la resolución, ya tenemos todo lo que nos pide el servicio de rentas internas. Claro, a comparación del año 2021, nosotros teníamos una proyección de gastos aproximadamente de 14 mil dólares que podíamos proyectar de acuerdo a la fijación básica. Era un valor de 3 mil 600 dólares por rubro. Actualmente ya eso se cambia, ya actualmente se genera a la canasta básica en el cual nosotros tenemos que deducir a 719 con 65 y multiplicar este valor por 7. Y nos da un valor de 5 mil 37 con 55, ¿ya? Que es lo que nos vamos a poder reducir específicamente para nuestra deducción de gastos personales. Entonces, en nuestro formulario, nosotros vamos a poder poner esos valores en, digamos, que es alimentación, vestimenta, salud y educación, ¿ok? Y vamos a poder deducirnos un valor de un 20 o un 10% de acuerdo al valor que nosotros podamos exceder de acuerdo a nuestros gastos personales. Es decir, si antes el monto no tenía un monto límite, ahora el monto por la ley tributaria me indica que es hasta 5 mil dólares lo que yo puedo en este caso reconsiderar, considerar y lo que me va a reconocer el SRI. ¿Qué pasa si el monto al finalizar, digamos, esta proyección de gastos para realizar no llega a los 5 mil, a los 5 mil dólares? Ahora, si no llega a la parte de los 5 mil dólares, digamos que hagamos un caso de 2 mil 700 dólares. Una persona, te pongo el caso, una persona que gane un valor de 2 mil 200 dólares. El valor de 2 mil 200 dólares, obviamente, nosotros estamos hablando, voy a poner el cálculo aquí, 2 mil 200 dólares, estamos hablando de el valor de 26 mil 400. En estos valores de 26 mil 400, nosotros también vamos a tener que poner el valor del décimo tercero, del décimo cuarto, en todos los ingresos. Eso vamos a poner en todos nuestros ingresos como en este empleador. Cuando yo genere el formulario, vamos a tener el formulario de total ingresos con este empleador, vamos a poner todos los valores en un formulario que se llama el 107, que es la proyección de gastos personales. En el casillero 103, vamos a poner todos los valores. Digamos que yo me gano 31 mil 224 con 12, que son el sueldo, el décimo tercero, la cuarta y los otros ingresos de centros que tengo. Obviamente, sin la parte de los descuentos del IES. Y de ahí, nosotros ponemos la proyección de nuestros gastos personales, que serían, máximo lo que serían 7 canastas básicas, que nos da un valor de 5 mil 13 dólares, que ya lo había comentado. Y con esto, nosotros podríamos entregar a nuestro patrono el valor. ¿Qué valor nos van a nosotros a descontar? Una persona que gane promedio de 31 mil dólares. Anuales. El valor está anuales. Ya después pasas de ese valor, obviamente el rubro va a ser muy diferente. Vas a tener que pagar un promedio de 800 a mil dólares anuales, que en el cual el patrono te lo va a descontar. ¿Ok? Ese valor, lógicamente, te lo va a descontar y ese, al final de año, tú haces la declaración de tu impuesto a la renta y vas a tener que pagar el mismo valor. ¿Qué va a haber? ¿Que podamos hacer devolución de ese valor? No. Si nosotros ya pasamos dentro de esos valores, vamos a tener que empezar a pagar de acuerdo a nuestras fracciones, que está determinado de servicios de rentas internas, que están desde el 0% al 37%. Las personas que, digamos, tengan un valor que ganen al año de 61 mil dólares para arriba, están pagando una fracción básica del 35% excedente. Y de las personas que ya ganan 100 mil dólares para arriba, es el 37%. Este valor subió, ya subió al 2%. Antes era hasta de 100 mil dólares para arriba, pagabas 35%. Ahorita se subió 2% más personas que ganan más de 100 mil dólares, en lo que es en relación de dependencia. En este caso, por ejemplo, viene otro caso, y es una de las inquietudes que también nos ha llegado aquí a la clave. Dice, ¿cuál va a ser el panorama para los microempresarios y el impuesto del 2% sobre sus ingresos? Que esto había sido en promesa de campaña en su momento del presidente Lazo. Eliminarlo, pero sigue vigente. ¿Cómo funciona esto? ¿Nos puedes explicar un poco, Ricardo? Bueno, el cambio también para la parte de independencia también cambia, perdón, para la parte de independientes y negocios populares. Ya lo que es el RICE se elimina, obviamente, a partir del año 2022, lógicamente las personas dicen, pero bueno, ¿y qué hago con las facturas que yo tengo? Que ya generé, ya imprimí. Obviamente yo tengo que ponerle un sello en el cual indica que yo soy contribuyente RIMPE, ya sea negocio popular o sea negocio de emprendedores. Entonces el RIMPE es negocios populares y emprendedores, pero está de acuerdo a una tabla y esa tabla es personas de negocios populares de 0 a 20 mil dólares pagan un valor de 60 dólares anuales de impuesto a la renta. Ganes o pierdes en tu negocio, ¿ok? Y personas que empiecen a facturar estos ingresos brutos de 20 mil y un dólar hasta 300 mil dólares pagan entre el 1 al 2%. Por ejemplo, si una persona factura más de 200 mil a 300 mil dólares, paga el 2%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no estamos en la misma bolsa, sino que claro, antes era el 2% de acuerdo a si facturabas 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ahora, la persona que factura un promedio de 20 mil a 50 mil pagará el 1%. Entonces ya es diferente. Entonces, no se elimina, pero baja de acuerdo a tus ingresos. Ricardo, en tu punto de vista, en tu experiencia como asesor financiero y en todo este aspecto, ¿consideras tú que esta nueva medida, esta nueva reforma tributaria de una u otra manera, ¿cómo la podrías catalogar? ¿Sientes tú que estás beneficiando o que en otra manera hay un sector de la ciudadanía que se está afectando con esta nueva medida? Bueno, en realidad sí se... A ver, creo que tiene sus pros y sus contras, como toda ley. Sí, obviamente, si tienes una buena utilidad, pagar el 2% de tus ingresos brutos, creo que a veces es hasta mucho mejor. Porque digamos que de acuerdo a una fracción básica que tenía antes el impuesto a la renta, las personas naturales, por ejemplo, podría llegar a pagarse hasta el 37% de tu utilidad, ¿no? El 35%. Ahora no. Entonces usted dice, ok, yo facturé de 100 mil dólares, yo voy a pagar el 2%. Entonces yo creo que... Y puede ser que tuve una utilidad súper buena y hubiera tenido que pagar en otro caso. Entonces, si hubiera sido en el caso de que hubiera tenido pérdida, lógicamente sacar de 100 mil dólares el 2% ya me incurre un gasto de 2 mil dólares, ¿ya? Entonces tiene sus pros y sus contras. Pero para eso está, digamos, si tú dices, ok, yo voy a facturar en el año 100 mil, 200 mil o hasta 300 mil dólares, ya sé que empiezo a generar un ingreso mucho más alto, voy a tener que empezar a hacer una proyección financiera, una planificación financiera en el cual me diga, ok, cuál va a ser mi utilidad, y que obviamente yo tenga que reservar ese valor de impuesto. Entonces no puedo decir, por 100 mil dólares me generé en pérdida y me gasté 150 mil dólares. Creo que hiciste mal tus cálculos. Entonces creo que sí es importante en los negocios siempre tener una asesoría financiera en el cual te indique cómo va a ser tu proyección mes a mes, ¿ya? Y lógicamente vas a tener una mejor utilidad y vas a tener que pagar esos valores de impuestos. Que de pronto la gente dice, ah, que es injusto. Sí, puede ser, pero yo creo que el Estado también necesita tener en la parte tributaria, tener la parte de ingresos, porque lógicamente muchos contribuyentes, no digo todos los contribuyentes, pero había muchos contribuyentes que, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, ibas a un negocio local, me lo pasaba por experiencia propia, ibas a una ferretería, y en la ferretería existía cinco RUCs. Estaba el de la abuelita, el de la mamá, el del papá, el de la mamá, y cada uno facturaba una fracción, digamos un promedio de 10 mil dólares anuales. Entonces, ¿qué pasaba? Que el SREI no generaba ningún impuesto ante ellos y estas personas no pagaban nada. Entonces, ¿qué significaba? Cero dólares para el Estado, pero esas personas ya lucraban de seis RUCs o siete RUCs, casi 70 mil dólares y generaban una utilidad, pero obviamente la fraccionaban en diferentes personas. Entonces, yo creo que el SREI ya se dio cuenta, ok, tienes una actividad, me vas a tener que pagar un impuesto, sea ganes o pierdes. Ahora, hay una parte también de la población, y esto también preocupa un poco porque también daría paso a que se siga generando el comercio informal. En este caso, si antes yo iba a un establecimiento y yo exigía mi factura, ahora como tengo un monto tope, quizás ya no voy a tener esa necesidad de exigir la factura como comúnmente se está haciendo. Esto, y esto para ir cerrando brevemente, Ricardo, esto no es también un paso, como te lo comentaba, a la informalidad, quizás también más adelante al tema del contrabando, porque ya no hay como una exigencia en esta facturación por este monto tope que se tiene ahora. Podría tener sus pros y sus contras. Entonces, lógicamente, como el rubro baja, entonces, claro, las personas dicen, ok, ya no tengo que conseguirme gastos personales de 14 mil dólares, que no es que se consiga, sino que la medida de tu año es lo que tú gastas. Entonces, un promedio, aquí el colegio en Quito, un promedio de la clase media, el colegio promedio vale 500 dólares, entre 300 y 500 dólares. Si lo multiplicabas eso por 10, estábamos hablando de 5 mil dólares, ya se te fue tu fracción básica. Ya el valor exacto de tus gastos personales, que son casi 5 mil 300, entonces, ya para qué vas a pedir en la parte de alimentación, ya no vas a pedir en la parte de salud. Entonces, todos estos gastos que antes le beneficiaban al empleador, claro, puede pasar de que ya la gente dice, ah, no necesito factura, ya no lo van a entregar la factura. Que obviamente, estás faltando un tema con el servicio de rentas internas, en el momento que hagan alguna denuncia o algo, y lógicamente ese local que no da esa factura, pues puede ocasionar al evasión de impuestos, y que lógicamente pueden cerrar el local, o le pueden generar una multa y todo. Pero, en realidad es muy complicado, tantos locales que hay, que obviamente haya estas denuncias pertinentes. Entonces, si lo que tú dices es verdad, va a bajar el pedir la factura, porque va a decir ya para qué va a pedir factura. Claro, porque ya no la va a necesitar. Ricardo, te queremos agradecer muchísimo, el tiempo es cortísimo, pero vamos a invitarte nuevamente para que nos des luces en esto que para muchas personas será un poco complicado, pero que es necesario, que es la proyección de gastos personales y también pues la declaración anual del impuesto a la renta. Muchísimas gracias por haber estado aquí en La Clave. No, no, a ustedes por haberme invitado y adelante, una buena semana, un término de fin de semana y ojalá que gane Ecuador esta vez. Bueno, gracias. Gracias.